Pache, para derecha 6 por Madel Ojo, izquierda 4 sobre Loma Derecha 3 por Madel, se cierra 2 Izquierda 4 sobre Loma 80, Loma 60 6, izquierda 5 6, derecha 4 sobre Loma Izquierda 2, se abre por Madel, Loma, Madel Derecha 4 sobre Loma Izquierda 6, Loma 80, Madel Derecha 6, izquierda Izquierda 4 sobre Bache Derecha 6 Escuadra izquierda Izquierda 4 sobre Loma 80, posibles altos 4 sobre Loma 4 sobre Loma Ojo, sigue a la izquierda, sobresalto Loma Derecha 4 sobre Loma Derecha 4 sobre Loma Derecha 4 sobre Loma 4 sobre Loma 5, izquierda 4 5, izquierda 4 4 sobre Loma 5, izquierda 4 Bancho 4, izquierda 4 Y el parto 4 sobre Loma ¡Por la derecha! ¡Chacinco! ¡Escuadra derecha! Derecha 2 Izquierda 3 ¡Pues atajes! ¡Ey, izquierda 1! ¡Sigue a la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No atajes! Cien Izquierda seis ¡Horquilla abierta y– Para izquierda 6 por Baden Izquierda 4 sobre Loma Para izquierda 6 por Baden 100 Izquierda 6 Loma Baden Para la derecha, derecha 4 Izquierda 5 Vale, acércate al oficial Pleno más, 100 Sigue a la izquierda sobre Loma Atención, derecha 1 Y derecha 4 sobre Loma Derecha 4 No Sigue a la derecha sobre Loma 80 80 por Baden Atención Tu en Loma, Baden Derecha 5 80 por Baden Izquierda 2 No atajes Y derecha 4 Izquierda 5 Loma y Loma Larga 7 Y horquilla 80 80 Baden Para derecha 4 Se abre larga 80 por Baden Y derecha 4 Y derecha 4 Sobre Loma Izquierda 4 60 Izquierda 3 No atajes Cuidado Vamos para el oficial Para derecha 6 Por Baden Derecha 4 Izquierda 4 Izquierda 5 Izquierda 5 Derecha 5 Izquierda 6 Loma 80 Izquierda 6 Loma 80 Ojo Breta salto En Loma Chacuatro Ojo Izquierda 4 Izquierda 6 Izquierda 5 Izquierda 6 Izquierda 5 Derecha 6 sobre Bache 6 Bache Derecha 4 Derecha 4 Derecha 4 sobre Bache 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 Derecha 3 se abre sobre Bache Baden derecha 5 Baden derecha 5 Baden derecha 5 Derecha 4 sobre Bache Derecha 4 sobre Bache Derecha 5 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 sobre Bache ¡Suscríbete! 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 One thing that's for sure There's so much more we can beat Don't you afraid to go and try something crazy You might end up with love, love, love Cause the world that we live in is crazy And we gotta learn to trust, trust, trust I'm feeling alive 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 Mamadelle Derecha 3 sobre loca Lo Inquierta 4 Y ojo derecha If you feel what I'm saying say Oh, oh yeah Of the world Oh, oh yeah Could you feel what I'm saying say Oh, oh yeah I try to be If you feel what I'm saying say Oh, oh, one more time Oh, oh, emmy feel what I'm saying say ¡Suscríbete! 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 ¡Izquierda 6! ¡Cierre! ¡Izquierda 5! ¡Izquierda 5! ¡Vale! 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 Sigue, derecha, dos! ¡Vale! ¡Vale! ¡E izquierda, uno! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 2, 1 Está a tiempo para la derecha junto Me vale más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sobrebache y derecha 4, larga forma Vélez. Inquierta 6, vamos para el oficial. Sobrebache y derecha, izquierda 4, escotero, izquierda 3, larga forma Vélez. Sobrebache y derecha, izquierda 4, larga forma Vélez. Sobrebache y derecha, izquierda 4, escotero, izquierda 4, escotero, izquierda 3, larga forma Vélez. Derecha de descarga, mantened. Tente, poste dentro, sigue. Tente, poste dentro, sigue. Tente, poste dentro, sigue. ¡Dos pies! ¡Ciebra! ¡Y orquí ya la derecha! ¡Cuatro por malet! ¡Poste de dentro! ¡Ciento a cincuenta! ¡Atajes! ¡Y derecha cinco! ¡Ciento a cincuenta! ¡Atajes! ¡Tres las mantened! ¡Diez! ¡Izquierda diez! ¡Troba! ¡Diez! ¡Delecha! Bomba D Sigue al centro Y derecha 6 Izquierda 5 150 150 Y derecha 6 Y derecha 6 Hasta pronto Vamos para el oficial 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 Para izquierda 3, larga se abre. Para derecha 6, 60. Para derecha 3, sobrenoma. E izquierda 4, larga. 10, y derecha 3. Porquilla izquierda. Y derecha 6. Izquierda 6. Para izquierda 3. Y bache de. Decha 4. E izquierda. E izquierda 3, sobrenoma. Para derecha 6. Izquierda 6, 60. Derecha. Derecha 6, sobrenoma. Derecha 1. E izquierda 2. Izquierda 5. Derecha 5. Derecha 4. E izquierda 1. Reduce y vea la energía. Derecha 5. Derecha 5. Derecha 5. Derecha 5. Derecha 5. Derecha 5. Derecha 5.